a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente antes que nada gente para la creación de este vídeo se le dedicaron horas y mucho esfuerzo de parte de kiki naxo y el editor máximo y aún todo lajeado está muy entretenido esperamos que lo disfruten y sin nada más que decir que empiece el vídeo xdd y muy más todos guapísimos aquí vegeta 777 pero este no es macron normal tiene una tabla así que a los que a todos los que mate es desvuelto en items o p entonces vamos a empezar y y y y Cerramiento de piedra Y vamos a hacernos un horno y cocinar la comida vamos a hacer cocinamos ¡no escourse! ¡no escourse! ¡no es sacrifices! jajaja Oh my god guau Rrrr Vamos a organizar un botarion si ya tenemos llaman ok No sé qué va a ver si hay que ver más pequeños para que los gementes. Pero... Eh... No se acuerdan a las ruedas. Mi familia Moria enfrenta a Dini. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Un clásico! No más, casi me cago del susto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse! ¡Comenten! ¡Qué... ...qué data que me descargaré para ver el próximo video! ¡Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!